La Oficina de Salud Ambiental de la Zona Guanetá fue invitada al municipio de Coromoro para realizar una capacitación con estudiantes de su colegio en temas de salud ambiental, como la manipulación de alimentos, agua potable, residuos sólidos, registro INVIMA, entre otros. El objetivo es que toda esta población tome conciencia para el cuidado del medio ambiente y, por supuesto, de la salud en toda una comunidad. Esta capacitación en la provincia se realiza en los 18 municipios de la provincia de Guanetá. En cada municipio existe un técnico de salud ambiental. Todos los meses realizan actividades o capacitaciones de los diversos temas que maneja el programa de salud ambiental.